Esta escuela tiene casi 400 alumnos. Y abarca varios barrios, ¿no? Sí, abarca todo lo que es el barrio Las Flores, barrio Humito, todo el contexto circundante acá, hasta la parte cercana a Walmart. ¿La comunidad cómo es la participación? ¿Padres, docentes? La comunicación dentro del contexto social es muy buena. Nosotros también formamos parte de lo que es la escuela NINA. Así que eso ha traído un crecimiento en la matrícula, ya que tenemos los talleres en los que trabajamos y los chicos se ven muy beneficiados porque eso hace también que participen del comedor. Ellos desayunan, almuerzan y meriendan acá. O sea, los que hacen escolaridad de mañana son los talleres de tarde y viceversa. Así que es muy buena la repercusión que tenemos. Es un contexto social difícil, pero lo vamos abordando, trabajando los valores. Y gracias a Dios no hay mayores problemas en cuanto a esto. ¿Cuál es la importancia que reciban un símbolo como es la bandera? Bueno, la bandera, como siempre le decimos en cada izamiento que hacemos al iniciar la jornada, no es solamente para un mundial de fútbol o para cuando uno necesita revalorizar la selección, sino que es todos los días y trabajamos las marchas, trabajamos lo que son las canciones patrias y que todos puedan ver que nuestra forma de distinguirnos en el mundo es nuestra bandera y nuestros colores patrios. Mientras palpite mi fiel corazón. Así que muy agradecidos nuevamente por la colaboración de ustedes, que hace que ellos también puedan vivenciar y tener un elemento en la mano como para poder visualizar bien los colores y todo lo que es el trabajo en cuanto a lo que también se hace en las artes, lo que se hace a través de la música y por ahí acompañarnos con ese movimiento fervoroso que nos hace festejar el Día de la Bandera. Mientras palpite mi fiel corazón.